Me has dado tanto que no sé Cómo expresar mi gratitud Por lo que has hecho tú por mí Me diste amor, me diste paz Tomaste de tu plenitud Para llenarme de tu luz Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir Lo que hago de tu bendición en mi existir Tengo razones pa' vivir Tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Me has inundado de tu amor De tu ternura y comprensión De tu cuidado y tu calor Cada mañana puedo ver Cuando respiro y miro el sol Que permanece siempre fiel Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir Rodado de tu bendición en mi existir Tengo razones pa' vivir Tengo canciones pa' escribir Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Y no me falta nada Y no me falta nada Tengo un camino pa' nada Tengo un camino pa' seguir 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 Tengo razones pa' vivir Tengo razones pa' vivir